¡Hola a todos chicos! ¡Y bienvenidos a este nuevo video! Hoy conoceremos a los nuevos Tredimals Animales Peligrosos ¡Selva vs Banana! ¡Selva vs Sabana, Arex! ¡Ah, lo siento, me equivoqué! Estos animales vienen del planeta de Mundi Collections ¡Y son muy grandes! ¡Oh Dios, no puedo esperar para conocerlos! Aquí tenemos un super póster, miren esta maravilla ¡Aquí está la revista Bastatore! ¡Mírala! ¡Exacto, Arex! Y adentro encontraremos muchísimas curiosidades escritas en tres idiomas diferentes O sea, italiano, español y francés Luego tenemos al elenco de animales que podemos encontrar Y todos son super interesantes, miren esto chicos Luego tenemos adhesivos estupendos y un montón de juegos divertidos Y estas son las bolsas, miren qué maravilla ¡Vamos, vamos, ábrelas! Adelante con la primera bolsa Y aquí encontramos al oso ¡Hola oso! Hola chicos, gracias por haberme liberado ¡Un placer conocerte! Oigan, yo soy un sujeto especial, ¿sabían? ¿En serio? ¿Y qué puedes hacer? Ya se los mostraré Déjenme hacer esto y... ¡Tadá! ¡Wow! ¡Él puede cambiar de color! ¿Cómo lo hiciste? Simple, me basta con un poco de calor Así que para transformarte te basta con un poco de agua caliente o algo de calor ¿Es todo lo que te hace falta? Exacto, y lentamente voy volviendo a mi color original ¡Qué increíble es este oso! ¡Vamos, vamos! ¡Abramos otra! ¡Veamos! ¡Wow! ¡Encontramos a un efelante! Cierto, este es un elefante ¿Cómo están? ¡Wow chicos, miren! ¡Este elefante es grandísimo! ¡Es casi tan grande como yo! ¡Gracias, gracias, lo sé! ¡Ups! ¡Cuidado, no te caigas! Y también puedo estirarme mucho ¡Miren! ¡Oh sí, veamos, veamos! ¡Vamos, batatones! Yo lo halo por aquí y tú lo alas por allá ¡Con gusto! ¡Chicos, esperen! ¡Yo soy completamente capaz de estirarme solo! ¡Wow! ¡Este es increíble! ¡Me gusta mucho! ¡Vamos con la siguiente! ¡Oh, oh! ¡Encontramos a un rinoceronte! ¡Chicos, este rinoceronte es hermoso! ¡Es cierto! ¡Mira qué bello color blanco! ¡Parece hecho de nieve! Sí, eso no es todo chicos ¡Miren lo que puedo hacer! ¡Oh, Dios mío! ¡Eres capaz de iluminarte! ¡Y te iluminas un montón! ¿Lo vieron chicos? Conmigo es prácticamente imposible quedarse en la oscuridad ¡Es cierto! ¡Emite un montón de luz! ¡Miren! ¡Incluso yo mismo me veo en la oscuridad! Sí, bueno, debo decir que soy muy bueno resplandeciendo en la oscuridad ¡Dios mío, señor rinoceronte! ¡Usted es increíble! Gracias, gracias, lo sé ¡Sigamos, sigamos! ¡Oh! ¡Este es un popótamo! ¡Hipopótamo, Árex! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Yo también soy un sujeto especial, ¿sabían? ¡Sí, lo veo! ¡Tienes la boca muy grande! Sí, pero ese no es mi poder ¡Yo sé cuál es tu poder! ¡Es el de estirarte, ¿verdad? ¡Oh sí, estiremoslo! ¡No chicos, suéntenme! ¡Suéntenme! ¡Ay, ay! ¡Increíble, increíble! ¡Sí, bien! ¡Puedo estirarme! ¡Todos los animales peligrosos de aquí podemos estirarnos! ¡Pero este no es mi único poder! ¿Qué otra cosa sabes hacer? ¡Voy a mostrárselos! ¡Y voilà! ¡Wow! ¡Te pusiste más claro! ¡Wow! ¡Tú también cambias de color con el calor! ¿Eh? ¿Yo también? ¿Cómo que yo también? ¿Quién más puede hacerlo? Bueno, tu compañero oso también puede hacerlo ¡Ay! ¡Yo que pensé que era especial! ¡Oye, no digas eso! ¡Tú eres especial! ¡Poder cambiar de color con el agua caliente es algo especial! ¡Gracias, Tiranosaurio! ¡Eres muy gentil! ¡Sigamos adelante! ¡Oh! ¡Pero este es el lobo! ¡Oh, Dios chicos! ¡Es hermoso! ¡Miren qué pelaje tan formidable! ¡Oh! ¡Gracias de corazón! ¡Todos los días lo peino! ¿Sabían? ¡Oh! ¡Pero ustedes son dos Tiranosaurios! ¡No había visto un Tiranosaurio nunca hasta ahora! ¡Sí! ¡Nos llamamos Arex y Bastatore! ¡Y somos dos dinosaurios detectives! ¡Oh! ¡Interesante! ¡Interesante! ¡Dios! ¡Me está encantando este unboxing! ¡Ah! ¡Mira Bastatore! ¡Encontramos a un pichón! ¡Oye! ¿Cómo que pichón? ¡Yo soy un buitre! ¿Eres un babuino? ¡No! ¡Un buitre! ¡Oh! ¡Yo pensé que eras un pichón! ¡En cambio eres un banquillo! ¡Un buitre! ¡Un buitre! ¡Guau, señor buitre! ¡Tiene unas alas muy hermosas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Lo sé! ¡Me encargo mucho de ellas! ¡Veamos cuánto se estiran! ¡Sí! ¡Yo lo haré por aquí! ¡No, no! ¡Esperen! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Se estiran muchísimo! ¡Oh! ¡Vamos chicos! ¡Acabo de peinarlas! ¡Es muy hermoso! ¡Sigamos adelante! ¡Oh! ¡Hola hermoso gatito! ¿Gatito? ¡Soy un puma! ¡Ups! ¡Lo siento! ¡Sin embargo eres muy hermoso! ¡Oh, gracias! ¡Soy un gran felino! ¡Y tú también tienes un pelaje muy hermoso! ¡Felicidades! ¡Veamos qué más tenemos aquí! ¡Hola a todos chicos! ¡Guau! ¡Es el león! ¡Señor león se lo advierto! ¡Si quieres ser rey de nuestro bosque no podrá! ¡Aquí no hay lugar para gatos! ¡O sea! ¡No hay lugar para un rey león! ¡Tranquilo tiranosaurio! ¡No te preocupes! ¡Ya yo soy el rey de mi propio bosque! ¡Perfecto! ¡Cuentas claras conservan amistades! ¡Guau! ¡Eres realmente grande para ser un león! ¡Lo sé! ¡Lo sé! ¡Soy uno de los más grandes leones que jamás han existido! ¡Guau! ¡Increíble! ¡Ahora continuemos! ¡Oh! ¡Es un cocodrilo! ¡Guau! ¡Y también puede mimetizarse! ¡Ah! ¡No! ¡En realidad solamente mi color es muy similar al de la base que tienen aquí! ¡Oh! ¡Guau! ¡Qué coincidencia! ¡Jejeje! ¡Parece que te estás mimetizando! ¡En realidad mi gran poder es otro! ¡Fíjense! ¡Oh! ¡Tú también brillas en la oscuridad! ¡Lo ven! ¡Tengo la cabeza muy luminosa! ¡¿Quién sabe qué más va a tocarnos?! ¡Mira Bastatore! ¡Conseguimos a un cerdito! ¡¿Cómo que a un cerdito?! ¡Soy un cabalí! ¡Que eres el amigo de Lee! ¡Un cabalí! ¡Oh! ¡Como el del Rey León! ¡Eres Pumba! ¡Sí! ¡Como él! ¡Eres como una mezcla entre un cerdito y un mamut! ¡A este punto prefiero el mamut! ¡Ahora sigamos! ¡Mira Bastatore! ¡Es un trigre! ¡Exacto! ¡Y es hermoso! ¡Gracias dinosaurios! ¡Son muy gentiles! ¡Yo también cambio de color con el calor! ¿Quieren ver? ¡Denme un momento! ¡Oh Dios! ¡Qué emoción! ¡Ya quiero que cambie de color! ¡Aquí estoy! ¡Como pueden ver! ¡Puedo volverme completamente blanco! ¡Oh Dios! ¡Qué maravilla! ¿Lo viste Bastatore? ¡Oh Dios! ¡Qué cosa tan increíble! ¡Sigamos adelante! ¡Mira Bastatore! ¡Encontramos un gato negro! ¡Oye! ¡No soy ningún gato negro! ¡Soy una pantera! ¡Exacto Arex! ¡Deja de decir que todo es un gato! ¡Bueno! ¡Pensé que era un gato! ¡Soy una pantera! ¡Y soy un felino muy feroz! ¡Por eso tienen que respetarme! ¡Tú también te estiras! ¿Verdad? ¡Sí! ¡Pero vamos! ¡Vamos! ¡Déjame verlo! ¡No! 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 ¡Ay! 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 ¡Increíble! ¡Es súper elástico! ¡Ay! ¡Miren chicos! ¡Encontramos otro cocodrilo! ¡Cierto! ¡Pero este no se ilumina en la oscuridad! ¡Exacto! ¡De hecho tiene otro color! ¿Qué tiene que ver eso? ¡Soy mucho más fuerte que el otro! ¡Y aquí también tenemos a otro león! ¡Y atención chicos! ¡Porque no se trata de un repetido! ¡Exacto! ¡Porque yo a diferencia de mi hermano! ¡Puedo brillar en la oscuridad! ¡Guau! ¡Es cierto! ¡Y se ilumina muchísimo! ¡Ja ja ja! ¿Lo vieron? ¿Qué les parece? ¡Guau señor león! ¡Usted es realmente genial! ¡Lo sé! ¡Gracias! ¡Contra mí ninguna presa está segura! ¡Ni siquiera de noche! ¡Bien entendimos! ¡Pero que no se te suban los humos! ¡Muy bien queridos animales! ¡Qué decir! ¡Todos son increíbles! ¡Nos encantó conocerlos! ¡Cierto! ¡Fue genial! ¿Y ustedes qué opinan chicos? ¿Les gustaron estos nuevos Tredimols? ¡Tredimols Alex! ¡Por favor! ¡Déjen un comentario sobre Instagram! ¿Qué opinan? ¡Y nos veremos en el próximo video! ¡Adiós a todos! ¡Adiós hermosos!